¡Aquí va! 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 Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, como quieren sollar Buena, buena, quiero, que bueno, que bueno son las mujeres Son buenas En los gratis las mujeres marinas y coletas Son buenas Siolda una carita que te gustó ella sin panceta Son buenas Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno son las mujeres Son buenas Ay, pero mi vida te sudo, ¿eh? Canto ella esté io ¡Gracias! 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 ¡Gracias!